Mi amor, por ti llegué hasta amarte Niña, nunca dejaré de amarte Seguiré junto a ti hasta la muerte Que se le doy a Dios por tenerte a mi lado Y de poder besarte por ti estoy totalmente enamorado He luchado y mi armadura he desgastado por estar junto a ti Por eso estos versos son dedicados especialmente para ti Mucho tiempo estuve yo buscándote Cuando menos lupé de te encontré Apareciste tú y te besé al derecho y al revés Eres una persona pura especial Como agua que sale del manantial Y aún así lo pienso somos tal para cual En mis manos está la fuerza que necesitas para continuar En las tuyas está la magia para poderme levantar Y en mi corazón tú puedes encontrar Todo el amor que yo te puedo brindar Por eso amor mío, todo esto te quiero entregar Y con mi corazón después puedes quedar Tú eres la razón de mi vida Eres mi mundo y mi fortuna Por ti vivo cada hora, minuto y segundo Tú eres la razón de mi vida Eres mi mundo y mi fortuna Por ti vivo cada hora, minuto y segundo Eres ideal Y naciste para mí, para bien y para mal Eres totalmente una diva Celebremos nuestra relación Cantando manos arriba Esperemos que nuestra relación siempre viva Si te irías dañar en mi corazón Especial dedicatoria esta canción Eres tan bella como una rosa Niña hermosa, preciosa y lo que sigue Nuestra relación es como Veggie y Bulma Siempre inseparables como Bob Esponja y Patricio Tú eres mi invicio Por si me pusieras de rodillas en el piso Tus besos tienen sabor incomparable Eres como mi cable para seguir viviendo No sé si sepas pero por ti yo camino Y no miro atrás ¿Para qué miro atrás? Mi pasado no lo puedo olvidar Pero resucito cada vez que veo tu mirar Y me hundo más y más Y no puedo respirar Aún así continúo y es por ti Que yo volví a amar Tú eres la razón de mi vida Eres mi mundo y mi fortuna Por si vivo cada hora, minuto y segundo Tú eres la razón de mi vida Eres mi mundo y mi fortuna Por si vivo cada hora, minuto y segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!